Dependencias federales, gobierno y municipios del estado de San Luis Potosí, organizaciones de los sectores público, social y privado, pueblos indígenas, universidades, centros de investigación, instituciones y público en general, disponen hasta fin de mes del año en curso para remitir opinión sobre el estudio previo justificativo por el que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Sierra de San Miguelito. Así se establece en el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero pasado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, estudio que conforme a los acuerdos establecidos entre las instancias y entidades de los tres órdenes de gobierno, tuvo a su cargo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Dicha emisión responde, asimismo, a los compromisos asumidos por los titulares de dependencias de los sectores ambiental y agrario, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y los ayuntamientos señalados, a lo largo de la presente Administración Federal, en torno a consolidar este año la Declaratoria Oficial como Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito. En este contexto se inscribe la reunión de trabajo virtual celebrada el 14 de enero último por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, el Procurador Agrario Luis Hernández Palacios Mirón, el titular de la CONAMP Roberto Aviña Carlin, así como el gobernador Juan Manuel Carreras López y los alcaldes de San Luis Potosí, Alfredo Lujambio Cataño, de Villa de Reyes, Érica Iracema Briones Pérez y de Mexquitik de Carmona, Rafael Pérez Rojas, respectivamente. Dicha emisión, se señala, tiene por objeto justificar la expedición del decreto por el que se pretende declarar como Área Natural Protegida, con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna, la región conocida como Sierra de San Miguelito, con una superficie total de 109.638 hectáreas, ubicada en los municipios referidos, en cuyas circunscripciones territoriales se localiza el área de que se trata. En el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, se hace del conocimiento que el estudio de referencia está disponible para consulta en la representación estatal de la Semarnat en San Luis Potosí, en la oficina regional de la CONAMP en Saltillo, Coahuila, así como en su página electrónica www.conamp.gov.mx-acciones-consulta, con los horarios establecidos para tal efecto y siguiendo los debidos protocolos sanitarios de protección ante el COVID-19. A este respecto, la Semarnat precisa que las opiniones pueden ser remitidas al correo electrónico consulta sanmiguelito.com.gov.mx, a fin de privilegiar que las comunicaciones con los particulares se realicen utilizando medios electrónicos, para evitar al máximo la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, a efecto de resguardar la salud de los servidores públicos y de la ciudadanía.